Gracias por ver el video. En Punto Noticias hablamos de... ...ya han invertido mediante anticipos y avales más de mil millones de dólares para participar en el mecanismo, dijo Naciones Unidas en un comunicado. En Ecuador, la decisión de a quién vacunar depende de los objetivos que se planteen, del enfoque y la disponibilidad de vacuna. La estrategia debe ajustarse a los principios constitucionales de universalidad, equidad, solidaridad y con el más alto costo-beneficio, coinciden los expertos en la materia. Ocho de la mañana con dieciocho minutos, ocho, dieciocho minutos, saludamos con el doctor Álvaro Wittenburi, asesor de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Lisenia Espinel. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Con respecto a esta nueva variante, todavía no podemos hablar de una cepa, debido a que la variación en la composición genética del virus no ha sido todavía definida tal que afecte cómo este virus se interrelaciona con el medio ambiente. Por lo tanto, hablamos solamente por el momento de una variante. Esta variante nueva que ha sido identificada en el Reino Unido, si bien existe información de que podría tener una mayor contagiosidad, que se podría transmitir de forma más fácil que las cepas anteriores, hasta el momento todavía es información que tiene que ser fiacientemente comprobada. Asimismo, tampoco hay información que sustente, que produce una enfermedad más grave, por lo tanto, tampoco habría una preocupación especial en este sentido. Y también se está en este momento investigando si es que esta variante pudiera comprometer de alguna manera la efectividad que tenga la vacuna o la efectividad que tengan también los medios diagnósticos. Dado que es justamente una de las variantes, se ha presentado justamente en esta proteína S o la proteína espícula o la proteína que tiene forma de púa y que es con la que el virus interactúa con las células del organismo a fin de poder ingresar a la célula y poder replicarse. Entonces, todavía no está muy claro cuál es el panorama con respecto a esta nueva variante. Se esperaría que en las siguientes semanas podamos tener información un poco más clara sobre qué cosa representa finalmente para la transmisibilidad o para la presentación clínica de esta enfermedad. Sin embargo, lo que estamos viendo es que varios países han impuesto restricciones de viaje como una medida de tratar de limitar la transmisión, por lo menos de forma inicial, de lo que conocemos como la variante del Reino Unido. Recordemos que los virus en general, como parte de su evolución natural, presentan muchas mutaciones y presentan una gran cantidad de variantes. No obstante, las variantes que ha presentado hasta este momento este coronavirus no son tan trascendentes como para pensar, por ejemplo, en que se presenten variantes como las que se dan en la influenza, en el virus de la influenza, que sí amerita una serie de trabajos, especialmente en cuanto a la producción de vacuna, que tiene que realizarse anualmente, justamente porque estas variantes son más importantes que las que hemos visto con este coronavirus. Entonces, por el momento, todavía falta confirmar la posibilidad de que se esté transmitiendo más rápidamente y en cuanto a las otras áreas, todavía no tenemos mayor información sobre el impacto que podría tener. Doctor, preguntarle cuáles son los factores ambientales, etcétera, que provocan las mutaciones o las variantes de los virus, en este caso del COVID, y si hay alguna forma de evitar que eso ocurra. No hay forma de evitar que esto ocurra porque es algo que se va dando conforme el virus se va replicando. Al momento de realizarse o de producirse esta replicación, recordemos que el virus no se puede replicar por sí mismo. El virus para replicarse tiene que infectar a una persona. Entonces, al momento de infectar a una persona y comenzar este proceso de replicación, se pueden ir introduciendo estas variantes en el genoma del virus. Algunas variantes van a provocar que no sean beneficiosas para el virus, probablemente reduzcan su capacidad de transmisión o su capacidad de producir enfermedad. Sin embargo, algunas otras podrían incrementar su capacidad de transmisión o podrían afectar el cuadro clínico, haciéndolo más grave. Sin embargo, hasta el momento, de las más de mil variantes o de las miles de variantes que se han identificado del virus, no se ha visto que ninguna haya producido ninguno de estos cambios. Por el momento se considera que los factores de riesgo que ya conocemos, como son la edad avanzada, la presencia de comorbilidades, son factores mucho más importantes en la presentación de la enfermedad, especialmente en cuanto a la gravedad. Doctor, uno de los creadores de esta vacuna, de la BioNTech Pfizer, asegura que el virus de la COVID-19 se va a quedar alrededor de 10 años. ¿Esto es así? ¿Por qué es tanto tiempo? Recordemos que este tipo de virus es muy difícil de controlar, ¿no? Como hemos podido ver, sin la presencia de una vacuna, sin la presencia de un tratamiento específico, es un virus que se transmite muy fácilmente, ¿no? Se transmite con tanta facilidad como lo puede hacer una influenza, que es el virus que nos causa la gripe. Entonces, nosotros vemos gripes todos los años, especialmente en las temporadas de influenza, donde se incrementa la transmisión de este virus, ¿no? De la influenza. Lo mismo pasa con los coronavirus. Nosotros tenemos actualmente hasta siete coronavirus que son propios del ser humano, que provocan cuatro de ellos, provocan resfriados comunes y que, bueno, felizmente, dado que el cuadro clínico es bastante leve, pues no ha habido necesidad de realmente realizar estas intervenciones más importantes, pero vemos que continuamente y constantemente se están presentando estos brotes de coronavirus. Uno, luego tenemos tres cepas que son muy agresivas. La primera, la del SARS, de inicios de este siglo, que ya fue controlada completamente. Tenemos el MERS en el Oriente Medio, que provoca brotes, especialmente en estas caravanas, que se producen en la zona desértica. Y tenemos este nuevo SARS-CoV-2. Entonces, es muy difícil, dada la forma como se transmiten estos virus, de que puedan ser completamente erradicados. Para poder completamente eliminar esta enfermedad, tendríamos que ser virtualmente casi todos inmunes a la misma, es decir, haber recibido una vacuna o haber sido infectados. No obstante, hasta el momento todavía no sabemos cuál es el periodo de inmunidad que provee la enfermedad, ni tampoco cuál es el periodo de inmunidad que provee las vacunas. Se esperaría que sea largo, sin embargo, todavía no lo sabemos fehacientemente y podríamos esperar, por ejemplo, tal vez, que estos virus no produzcan una inmunidad pasada más de un año o más de dos años, lo que podría producir que tengamos la necesidad de revacunar a las personas o que vayamos presentando también brotes periódicos de enfermedad cada cierto tiempo, justamente porque el virus iría infectando o reinfectando a las personas que nuevamente vuelvan a ser susceptibles. Entonces, es bastante complicado controlar... Es decir, doctor, perdón, es decir, que la vacuna, por lo que usted nos acaba de decir en este momento, y esto creo que la población, no solo del Ecuador, sino del mundo entero, tiene que asumirlo con absoluta responsabilidad, la vacuna no es la cura, la vacuna no es la solución para controlar y para evitar contagiarse del COVID. Lo que tenemos por el momento, lo que sabemos de manera fiaciente es que la vacuna evita la enfermedad grave y evita las formas clínicas de la presentación de la enfermedad, que es como se ha evaluado, hasta en un 95%. Eso lo tenemos claro. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo provee inmunidad y si va a haber necesidad de realizar revacunaciones, periódicas cada cierto tiempo. Esto es algo que todavía hay que definir y hay que determinar con precisión. Sabemos también que las vacunas no siempre funcionan como funciona la enfermedad natural. Hay muchas vacunas que proveen una inmunidad mucho más larga que la que produce la enfermedad natural, pero esto es algo nuevamente que hay que evaluar con el tiempo y hay que determinar con el tiempo. También hay que tomar en consideración que las vacunas tienen una tasa de falla. Es decir, hay una proporción, un grupo de personas que a pesar de haber sido vacunados, pueden no haber generado una respuesta inmunológica. En el caso de la vacuna de Pfizer se estima que es de un 5%. En el caso de la vacuna de Moderna también va por ahí. Entonces, son consideraciones o cuestiones que hay que tomar en consideración al momento de elaborar todos estos planes de inmunización y de vacunación. Por el momento, efectivamente, la recomendación es que la vacunación no va a ser la solución a corto plazo. Es necesario que continuemos con las medidas de prevención y control de la COVID-19, como el lavado de manos, la higiene de manos, el uso del tapabocas, el tratar de evitar estas conversaciones cercanas cara a cara sin protección, es decir, sin el uso de la mascarilla, evitar los espacios concurridos, los espacios cerrados, los espacios que tengan poca ventilación. Eso es muy, muy importante. Y si una persona tiene un cuadro clínico como que parece una gripe, es importante, es necesario que se quede en casa porque la primera sospecha debe ser que se podría tratar de un coronavirus, ¿no? De una COVID-19 producida por este nuevo coronavirus. Entonces, ese es el mensaje central, me parece. Todavía es necesario continuar con estas medidas y muy probablemente sea necesario continuar con estas medidas todo el 2021. Como ustedes mencionaban hace un momento, la Organización Mundial de la Salud está trabajando fuertemente mediante el mecanismo COVAX. Este mecanismo tiene 10 productores de vacunas que se han afiliado al mismo, de los cuales hay 3 productores que ya están en fase 3 o ya tienen alguna vacuna licenciada y que son las que se irían distribuyendo de forma equitativa entre los países que participan del mecanismo. Pero el objetivo de este mecanismo es conseguir al menos 20 dosis como para cubrir al 20% de las poblaciones de los países participantes durante el 2021. De tal manera que se pueda vacunar el personal esencial y los grupos que tienen mayor riesgo de presentar enfermedad grave o de fallecer. De tal manera que se pueda reducir el impacto de la enfermedad que tiene sobre la mortalidad, ¿no? Entonces, es un esfuerzo bastante importante, muy difícil de lograr, pero que va a tomar probablemente todo el 2021 en verse realizado y completamente implementado. Estamos conversando con el doctor Álvaro Wittenburi, asesor de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Wittenburi, de la información que dispone la Organización Panamericana de la Salud, ¿se puede conocer cuál vacuna de todas estas que se están ya aplicando en algunos países del mundo y en eso, entre ellos, algunos de Latinoamérica, como Costa Rica, como Chile, como Argentina, como México, es más adecuada para nuestra región tomando en cuenta las características de la población, las características geográficas incluso de cada país? ¿Hay alguna específica que dé mejor resultado que otra o no? ¿O todas son buenas y todas pueden cumplir su objetivo? Esto es algo que todavía está en evaluación, ¿no? Solamente tenemos por el momento dos vacunas licenciadas por algunas de las autoridades regulatorias de los países más desarrollados. Entre estas son la vacuna de Pfizer y la de Moderna, que utilizan una misma plataforma tecnológica, que es la que está basada en este ácido ribonucleico, ¿no? El ARN. Entonces, esta vacuna, un pedacito del ARN del virus, que codifica esta proteína S, que es con la que entra en contacto, solo este pedacito es el que se introduce en el organismo, de tal manera que las células de nuestro organismo produzcan solo esta proteína, que luego desencadena la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, esta es la única plataforma. Sin embargo, hay muchas otras plataformas que se están trabajando también, y otras vacunas, ¿no? Entre las cuales usan algunos vectores virales, otras usan solamente fracciones proteicas. Hay muchas, muchas. El tema es que entre las diferentes plataformas no hay intercambiabilidad. Es decir, si yo me pongo primero la vacuna de Pfizer, después probablemente no pueda ponerme otra vacuna más que la de Pfizer. Si me pongo la de Moderna, solo podría usar la de Moderna. Si uso la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, que es la que se está trabajando con Oxford, que también está muy cerca de su licenciamiento, seguramente no podría ponerme las vacunas de alguno de los otros fabricantes, debido a que son plataformas diferentes y en algunos casos no se ha visto si es que existe esta posibilidad de intercambiabilidad o no. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Las otras consideraciones que se recomiendan a los países que tomen en consideración, además de la plataforma tecnológica, son todos los aspectos logísticos que están relacionados justamente al diferente tipo de plataforma que utilizan las vacunas. Por ejemplo, las vacunas tipo ARN necesitan una cadena de frío más especializada que la que pueden requerir las vacunas que usan, por ejemplo, algunas proteínas o algunas fracciones proteicas o que usan algunos vectores virales que nosotros le llamamos. Entonces, por ejemplo, la de Pfizer sabemos que necesita una cadena de frío de menos 70. La de Moderna necesita cadenas de frío de menos 20, que no son cadenas de frío con las que usualmente nuestra región venga trabajando, tenga una experiencia de trabajo tan amplia. Hay otras vacunas que requieren una cadena de frío de 2 a 8 grados, que es con lo que usualmente nuestra región ha venido trabajando de forma histórica en los programas nacionales de inmunización. Cada país tiene su programa nacional de inmunización y tiene amplias cadenas de frío justamente para garantizar una distribución adecuada. Sí, tenemos entendido que los fabricantes que vienen trabajando con estas plataformas especializadas o nuevas están haciendo lo posible por proveer a los países de facilidad en cuanto al transporte y almacenamiento de las mismas. Sin embargo, la experiencia todavía en este sentido es muy limitada en nuestra región. Doctor, una consulta de nuestros amigos oyentes, bueno, tenemos muchísimas, pero voy a hacerle dos rápidamente. Una persona pregunta, don Francisco pregunta, si es necesario usar una mascarilla cuando está uno, una persona en un espacio abierto y sin más presencia de otra persona en un espacio abierto. Y Mariana pregunta, si una persona ya se contagió de COVID-19, ¿puede volver a contagiarse y puede vacunarse? Sí, son muy buenas preguntas. Recordemos que además de las recomendaciones técnicas, además de las recomendaciones científicas, también existen las disposiciones nacionales de las autoridades que hay que acatar. En este caso, la disposición con respecto al uso de las mascarillas por las autoridades nacionales es que se use cada vez que uno sale del domicilio. Entonces, al salir del domicilio hay que usar la mascarilla porque esta es la disposición de las autoridades nacionales. Sí se recomienda no usar la mascarilla cuando uno va a hacer deporte, un deporte que vaya a generar que la persona genere, incremente mucho su ritmo cardíaco e incremente también la frecuencia de su respiración. Cuando una persona está como jadeando, tomando mucho aire, es necesario en ese momento sí remover la mascarilla, pero nuevamente la recomendación es hacer deporte de manera solitaria, tratando de estar distanciado por lo menos dos metros de las demás personas que están también haciendo actividad física. Esto es muy importante. Y en cuanto a la vacunación, actualmente se recomienda la vacunación de todas las personas, incluyendo aquellas que ya han sido infectadas, dado que nuevamente, como les comentaba yo anteriormente, las vacunas no siempre actúan igual que la enfermedad en cuanto a los mecanismos mediante los cuales producen la inmunidad y lo que se esperaría es que la vacuna produzca o provea una inmunidad mucho más larga, ¿no? Eso es, aunque todavía es algo que hay que terminar de determinar de manera fehaciente, ¿no?, con mucha precisión. Tampoco se ha visto que hay una contraindicación entre el uso de la vacuna después de haber presentado la enfermedad, sino que más bien podría servir también como un refuerzo para la inmunidad que ya se ha generado anteriormente. Alexis, no sé si tienes alguna otra inquietud. Nada más. Muy amable. Gracias, doctor. Le agradecemos entonces al doctor Álvaro Wittenburi, asesor de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que nos ha acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Muy amable. 8 con 37 minutos, Alexis. ¿Te parece si hacemos una pequeñísima... Antes, contarte que tenemos varios saludos desde Florida, en los Estados Unidos, en Latacún, en Guayaquil y en el agroagrio. Algunos de ellos te dicen que están compartiendo contigo el café Minerva leofilizado. Mira, Alexis, como te siguen... Desde que tomas tu primera tacita de café, dicen. Así es que para que tomes en cuenta las personas que están comunicando. Ahí está. 8 con 38 minutos. Mientras Alexis termina de tomarse su tacita de café Minerva leofilizado, vamos a hacer una pequeña pausa, les ponemos en contexto y volvemos para hablar de la economía del país. ¿Cómo cierra el Ecuador en su economía este 2020? Gracias. Gracias. Gracias.